Perro primo, el maquete doce Y si el no va y te resuena Basura a todo ritmo, eh No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen beso en un par de flolas y lavamos flama La noche está en pañales, nos fuimos de caravana Y yéndonos, llegando Con la nave y las motoras pa' la que ande vamos vacilando Varen un 24 con 2 colidrolita En mi copa ya se puso la 10 con ese churdito Teniendo un par de gatas que nos mueven el chapón Que le dan hasta abajo como discodón Pa' que resosten a los dejo calderón Y entra me mueve el culo, me estoy quemando un montón Dale tu rabón, pega que en la pica no se ve Si es tan linda o esta fea Fumpequea, bellaquea y hasta el piso me perrea Y los que le miran mal, que la cuenten como quieran Perro, que la cuenten como quieran Perro primo, el maquete doce Ella con carbo, lo tira pa' atrás Le tocó el tattoo, le agarro de la cinta Con carbo, le convido shampoo Le corto con red pool En la broma, dos ochenta, sana el chú Se vino así a ti Por atrevidas en los ready Pa'l trabajo tamo ready No se coma la peli Que se la damos sin rapando el chapón Rompiendo todo con la loma del morón El recaché, no me ponga reggaetón Es el nova y te resuena Hoy vas a ser mi mi chichi Tu novia un pichichi Yo ando tomando poca y el bichichi Nací loco a toda la chichi Fumando del bichichi Parecí una santa y termino mediando el bichichi Dicenlo no, llegando Cuando una detona por el baile vacilando Por el Don Orion en dos cincuenta Pobiliando En todos los coches y motitos son sonando Y la feo en el lista Preciso de la previa Re maniga, toma todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Este es el re, mi perro, nos fuimos Tengo una turra que ataca, que me ataca Mientras cuento vaca, vaca Esa naca tiene esta manzana, guacha que me encanta Mueveme esa burra porque me gusta la turra Y si te veo, digo wow, no tiene sentido que ha pasao La guacha esta turra que ataca baja para abajo Los pibes apoyando, la guacha entregando Estás diciendo que en la calle se pico ahí, digo wow, no tiene sentido que ha pasao La guacha esta turra que ataca baja para abajo Los pibes apoyando, la pibes entregando Y el pablito en el teclado esta agitando Una guacha atrevida, haciendo una movida con gente bandida Buscando que algún bardero la castigue Y la traiga pa' arriba, le muestre la liga Y le de inspiraciones y que la motive No tiene sentido manzana, vámonos pa' la clandestina Total se nos corta la cana Seguimos de fiesta en la mina Un año 25 y quedamos tal pinda Seguimos de after, ya se hizo domingo Se pinta la gira y la caravana Le pegamos derecho toda la semana Digo porque esto no es coca, papi, es vitamina La fiesta termina dentro de la piscina Porque esto no es coca, papi, es alegría Acá no nos para ni la policía Y digo wow, no tiene sentido que ha pasao Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está picao Si no es cao, digo wow, no tiene sentido que ha pasao La guacha está en tu raca hasta que haga para abajo Los pibes apoyando, la guacha entregando Estás diciendo que la clandestina Y tomamos del pico, pico, pico Hasta las cinco y pico, pico, pico Yo me he robado un pico, co, co, co Yo le rompo el toquito, to, co, co Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La vez bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, 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 to Vi así y digo wow, wow, wow Este es un mecanismo Te va a llevar con ella hasta el fondo el abismo En la disco se hace la santa pero cada vez que escucho el ritmo P-P-P-P-L-A-S-S dice P-P-P-L-A-S-S dice P-P-L-A-S-S dice P-P-L-A-S-S Dice P-P-L-A-S-S dice P-P-P-L-A-S-S dice P-P-L-A-S en Max y demás Por delante y por de ti y por detrás Por detrás Por delante y por detrás Por detrás Por detrás Se mueren todas las que la mencionan Hay dos o tres copionas Pero nadie puede con la champions venden más, 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 más. Venden más, 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 al fundo en la firma. El fundo en la firma. El TV te tacha, las cadenas te cacha y después subo un video. Ve-i-i-i-i-i-i-i-i-i-iando, ve-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Vení, vení, súbite a mi chilera Tritamos los chapacos y te huele la bullera Vení, vení, no te hagas la otra Mira a tu novio, se quiere rematar Mira a tu novio, se quiere rematar Dale, mira, dale Todas las mujeres con las manos en el piso Y la nueva para atrás, nueva para atrás Venga para atrás, de la guacha Venga para atrás, de la guacha Venga para atrás, venga para atrás ¿Adónde están los solteros? Palma, 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 palma Una guachapiola que se pone bien loca y nunca ha sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a solas, cuando yo me la ronco ella siempre me pide más Voy a ser rap, voy a ser rap, de que estás conmigo y con él Voy a ser rap, voy a ser rap, de que estás conmigo El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones, lo que diga la ley, soy la bicha, el tranque el doble 6 El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones, lo que diga la ley, soy la bicha, el tranque el doble 6 Nos fuimos al galete, hasta las 7, 7 eros, irán las 8, recoger los motetes Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partió como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un 10 Esto es pa' que goce, pa' que cambie pose, te aprendí en juego, llama al 911 Y hay que me roce, tu humor en las voces, que te pones sata, después de las 12 Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes 13 En el 2014, tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15 Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale 30 mil, un 16 Número uno, se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió La mía sin cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranq, el doble seis La mía sin cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranq, el doble seis La mía sin cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranq, el doble seis La mía sin pedido, que se cuidara, que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día, te envuelven con las labias, y desaparecen de momento Pero ella sí, yo lo paso, que le decía la amiga Que cuando cogiera acá, iba a saber lo que es vida Y se dio con un hombre que solo quería calor Y cayó, ya no es la nena aquella, indefensa que creía en el amor Ahora la disco la parte en dos, y al DJ le pide dembow Dice perrear que ella quiera, y como está buena, ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos, y al DJ le pide dembow Dembow, 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 dembow Dice perrear que ella quiera, y como está buena, ahora es ella la del control Hoy ya salió del beauty, pasó a recoger la ropa en la boca Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo Me pidió más rap, lo fumo, tiro humo y me pongo más simpático Clásico, magia, con mami te doy late, voy cuando quiere cástico Me pidió socorro, yo la corro y me pongo más maniático Le metan los nenes como yo que no sean baches Conoce un malgarete, equivando todo el tránsito Tenemos juguetes que son todos automáticos En la calle nos conocen, nos dicen los problemáticos Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo Ella me dice la turro, qué lindo que estás me dice papi chulo Vamos a bailar, llévame pa' los curros Quiere que la apoye, me mueve su culo, culo Me susurra al oído, quiere que le tire esos pasos prohibidos Le gusta mi flow de callejero fino Tiene a sus amigas para mis bandidos Y me pide Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo Arranco pa' la clande con un par de citaria Pa' la clande, 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 clande Ella lo vacila con perreo de la masa Pa' la clande, 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 clande Ella lo vacila con perreo de la masa Hasta abajo con el perreo rosa y entonces Perreo, 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 perreo y entonces Perreo, 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 perreo y entonces Perreo, 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 perreo y entonces Te gustan los rotitos encima, ya toda la plata Plata, 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 plata Ella lo vacila con perreo de la masa Perreo de la masa La novia del chato se presta y él ni se rescata Venga, le di más y le dicen la turraca Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo Cuando bailas, 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 bailas Le gusta el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Le llamó la atención, el concurso que conté, pepeo, 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 pepeo Para vos, la c**a de tu madre Ese c**o es bien gordito, yo lo quiero apoyadito Pa' perrarte da poquito como un perro maldito Ese c**o es bien gordito, yo lo quiero apoyadito Pa' perrarte da poquito como un perro maldito Ese c**o es bien gordito, ese c**o es bien gordito Ese c**o es bien gordito, yo lo quiero apoyadito Ese c**o es bien gordito, ese c**o es bien gordito Ese culo bien gordito yo lo quiero apoyadito Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas Las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Ahora mandale perreo Dale duro, dale duro moviendo la canta Dale duro, dale duro a mi quebra la cintura Dale duro, dale duro moviendo la canta Dale duro, dale duro para mi quebra la cintura Y ra, 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 ra Para mi quebra la cintura y ra, 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 ra Move esos cachetes a meterlo hasta el fondo Pa meterlo hasta el fondo Trampa va pam 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 Como un perro maldito Ese culo es bien gordito Ese culo es bien gordito Ese culo es bien gordito Yo lo quiero apoyadito Ese culo es bien gordito Ese culo es bien gordito Ese culo es bien gordito Yo lo quiero apoyadito Se que el teletismo Que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja todo tu atrás Ponte a mi a bailar Es pa' ir marihuana Pa' ir marihuana Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se salta Esta cabrón esta bella acá Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se salta Y cuando fuma ya se salta Y cuando fuma ya se salta Palabalte yo Ese culo mami Ella no inundé yo Tiene arena dentro La ropa interior Y se la saque yo Yo Ase culo ¡Suscríbete al canal! Cachee, 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 cachee Esta pura que esa gachee, gachee, gachee Le doy esta que aproximadamente pache, pche, pache, pache, pache No cu Россies... ¡Dale más suave, yeah! Esa nalga está pa'l... Cache 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 Tieta pura casa Cache 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 Esa nalga esta paR Cache 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 Lo que es pierdo el agua Luis Cardobaro Ramis Si, si, si hay chino Hey Gaby DJ Enseñales como se hace